Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Hoy aquí en Expoactiva Nacional, donde habitualmente se habla más que nada de agricultura de secano, se habló de ganadería, de una ganadería muy especial buscando la producción final de carne libre de carbono, carbono cero o bajo carbono. Y en eso está liderando en nuestro país el frigorífico Minerva. Y estamos precisamente con el ingeniero agrónomo Marcelo Cabrera, jefe del departamento de extensión del frigorífico Minerva, para que nos cuente un poco lo que ya escuchamos en la conferencia, pero bueno, traído a tierra y en ese vínculo permanente con el productor uruguayo. ¿Está abierto a incorporar estas tecnologías? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y me voy a tomar un segundito porque me diste el pie inicial con lo que dijiste de la ganadería en Expoactiva. A nosotros también, es la primera vez que Minerva participo de una actividad de ganadería en Expoactiva. Y me parece que eso es lo interesante, los cambios que está teniendo la ganadería, cómo la ganadería está empezando a diferenciarse, a buscar nichos, a medir cosas, a generar valor de forma diferente. La agricultura está muy especializada, todos sabemos cómo genera valor, cómo mide, cómo se especializa. Y bueno, me parece que ver la ganadería hoy acá en Expoactiva es una muestra de los cambios que la ganadería está teniendo. Y esos cambios son los cambios que nosotros siempre hemos querido ir acompañando. Minerva de sus orígenes comenzó comprando el primer frigorífico, que era un frigorífico del Pulo, un frigorífico de productores, que estaba muy enfocado en decir diferenciarse, diferenciar el producto, diferenciar buscando nichos, buscando nichos de calidad, buscando huecos que siempre aparecen. Y está ahí, esto de la huella de carbono es un nicho más y es sin cambiar nuestra forma de producir, es medir lo que hacemos, ponerle números a lo que hacemos. Tenemos un lugar privilegiado en la región, tenemos un lugar de pasturas naturales, pasturas templadas, no tropicales, que con el manejo nos permiten producir durante todo el año en base a pasto. Y hoy estamos viviendo un momento muy complicado, pero a no ser momentos tan complicados. Siempre tenemos pasto verde y siempre se puede criar solo sobre pasto verde. Entonces especializándose, mejorando la forma de producción, midiendo lo que hacemos, me parece que es lo que nosotros hemos visto siempre desde Minerva, en diferenciar y generar valor. Y esto es por un lado lo que vimos hoy, trabajar en medir la huella de carbono de la carne y decir algo más de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la huella? ¿Cuánto emite un kilo de carne nuestro? Y ver cómo generamos valor a partir de eso, empezar a desarrollar nichos de mercado para generar valor a partir de eso. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilos. Banco de Seguros del Estado.